Yo solo me coloco en la boca del lobo Yo solo voy con todo, yo solo voy de loco Yo solo donde voy no se, a veces me sobran todo Yo solo me coloco, yo solo me consuelo Levanto el vuelo para mirar atrás Y me achar que todo estaba bien hecho Me llico al tiempo cuando veo que Lo de implicar se va con otros, nunca va con quien Y caen bombas, nunca caen flores Es triste tener que comerse un tripi para ver colores Y ahí se quedan, lloran por el resto Pero solo se quejas, papi Si está lleno de un pan para otros cuando el tuyo es bueno Y en la mesa de la concordia no estoy yo, ves Es suficiente con gritar, respeto Esta te queda de eso, métete, te miraré Y deja que el espíritu se derrame bien Yo solo me coloco en la boca del lobo Yo solo voy con todo, yo solo voy de loco Yo solo donde voy, no se, a veces me sobran todos Yo solo me coloco, yo solo me consuelo Levanto el vuelo para mirar atrás Y pensar que todo estaba bien hecho Por eso mírame, tú mírame, que mírame bien Siempre voy haciendo lo que quiero y debo hacer Tocar las nubes con los pies en el suelo Reggae partes el motor para romper el cuello Del que siempre viene por detrás Te perdí de vista, Babilón, ¿dónde está? El perfume Y sin parar de bailar Seguro que eso es lo que nos prometió ya Yo solo me coloco en la boca del lobo Yo solo voy con todo, yo solo voy de loco Yo solo donde voy, no se, a veces me sobran todos Yo solo me coloco, yo solo me consuelo Levanto el vuelo para mirar atrás Y pensar que todo estaba bien hecho Que quieren, que quieren, que quieren Que quieren, que quieren, que quieren Que quieren, que quieren Que quieren, que quieren Que quieren, que quieren Que quieren ver cómo se explota en el plan Yo solo me coloco en la boca del lobo Yo solo voy con todo, yo solo voy de loco Yo solo, a veces me sobran todos Yo solo, yo solo me consuelo Yo solo voy con todo, yo solo voy a mirar atrás Y pensar que todo estaba bien hecho Que todo estaba bien hecho Que todo estaba bien hecho Yo solo voy con todo, yo solo voy a mirar atrás Que todo estaba bien hecho Yo solo voy con todo, yo solo voy a mirar atrás